Buenas noches, antes que nada muchas gracias por acompañarnos en esta noche agradeciéndole su presencia y esperando que se la pasen bien nuevamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy agradezco a Dios la oportunidad de ver a mi adorada hija el día de hoy convertida en una mujer agradezco la suerte de ser su padre y quiero que sepas lo orgulloso que estoy de verte hoy tan hermosa y tan realizada feliz 15 años, te quiero hasta el cielo y más allá hoy parece que empieza una nueva etapa para ti, hija mía hoy nuevos desafíos se presentan y quiero que sepas que siempre estaré para lo que necesites eres una gran chica, inteligente, amable y de buen corazón es por eso que hoy estoy orgulloso de ti y sé que te espera un futuro brillante un futuro lleno de éxito y si hay alguna derrota sé que sabrás aprovecharla para sacar una lección te amo y te deseo un feliz cumpleaños mi niña de mi corazón que se escuche más fuerte ese aplauso para sus papás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!